Hola a todos, soy TheMás6Basket, quién acertó ayer las dos predicciones, quién las acertó, tú, no tengo ni idea si tú lo acertaste, pero yo sí, TheMás6Predicciones ha vuelto para quedarse, ha vuelto de manera contundente y fuerte. Cleveland Cavaliers ganaron 128-93 a los Toronto Raptors, ponen el 4-0, los eliminan 4-0, un auténtico fracaso, una humillación, y ya hablaremos de lo que supone esto, porque estoy convencido al 100% que Toronto Raptors en este verano hará algún movimiento drástico, un movimiento gordo, algo que revolucionará un poco todo el mercado. Bueno, LeBron James, finales del este, ya lleva 8 años seguidos jugando, clasificándose para las finales de la conferencia este, y lleva un total a lo largo de su carrera de 10, 10 Eastern Conference Finals. Madre mía, qué auténtico animal, como J.R. Smith, que LeBron James no estuvo solo en Cleveland, contra Indiana Pacers sí, que estaba muy solo, era LeBron contra el mundo, pero contra Toronto Raptors los otros jugadores se han despertado de la siesta y han cogido fuerzas, y ahora mismo están dando un poco de miedo. J.R. Smith empezó on fire, 15 puntos, 3 de 3 en triples, luego tenemos a Kyle Corbett, un jugador que tiene un aspecto juvenil, dices, madre mía, este jovenzuelo tiene un gran futuro, pero ya tiene 37 años, tiene 37 tacos, y 14,5 puntos de media contra los Raptors, ayer 16 puntos, luego George Hill, 12 puntos, una media de 10,3 puntos, o Kevin Love 23 puntos, 6 rebotes, y una media contra los Raptors, que eso son grandes noticias, es una gran alegría, 20,5 puntos y 11,5 rebotes, realmente esperaba tú, yo y todo el mundo, esperaba algo más de los Toronto Raptors, un equipo que en la temporada regular habían terminado los primeros, desplegando un gran juego, pero en el segundo y tercer cuarto, Cleveland Cavaliers ya rompió el partido, y ya rompió los sueños, las aspiraciones, y todo este proyecto de Toronto Raptors, porque repito, habrán movimientos. Bueno, The Marder Rose, en sí lo expulsaron, vaya manotazo, le dio a Hill, creo que era, y 15 puntos, pero lo preocupante es las estadísticas, lo que han bajado, de 26,7 puntos en la primera eliminatoria contra Washington Wizards, a únicamente 16,8, Kyle Lowry en el partido de ayer, no le, no, 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 no puedes anotar únicamente 5 puntos, no puedes únicamente intentar 7 tiros de campo en un partido en el cual te estás jugando la eliminación, te estás jugando toda la temporada, sí, 10 asistencias, pero Kyle Lowry también se hizo un poco pequeñito, en estos escenarios tienes que ser realmente agresivo constantemente, Jonas Valanciunas que salió desde el banquillo, los Toronto Raptors intentaron crear algo diferente, ¿no? Hacer un poco el factor sorpresa, pero realmente no terminó funcionando, 18 puntos, y lo que sí estuvo bien de Jonas Valanciunas ha sido, en estos play-offs, en esta eliminatoria, 16 puntos de media y 12 rebotes. Bueno, Toronto Raptors, mucho ánimo para los fans, pero sí, lo hemos de catalogar con un fracaso, fracaso en mayúsculas, ¿qué pasará? Dwayne Casey, entrenador de Toronto Raptors, lo echarán, pues ya está saliendo ese rumor, cada vez va cogiendo más fuerza que los Toronto Raptors podrían despedir a Dwayne Casey. Y yo, en mis predicciones, en mi porra, voté a Dwayne Casey para entrenador del año. A ver, os tengo que decir que todos los premios, entrenador del año, MVP, mejor defensor, es de temporada regular, cuando empiezan los play-offs, las votaciones se cierran y los play-offs no tienen influencia alguna. No influyen, pero claro, ¿qué debe estar pensando Brad Stevens, entrenador de los Celtics? ¿Qué debe estar pensando Schneider, entrenador de Utah Jazz, cuando ven, cuando escuchan, que yo digo que no lo han escuchado, ni lo han visto, pero ¿qué deben estar pensando cuando saben que yo he dicho entrenador del año Dwayne Casey? Deben estar aplaudiendo, deben estar diciendo, de más seis predicciones, ha vuelto, ha vuelto ahí para mostrar todo, todo su talento. Bueno, ¿qué pasará? Está ahí saliendo un rumor, ¿no?, que me está gustando, un rumor, a ver, que todavía no hay fuentes super fiables, ¿eh? Una cosa que se está hablando, se está especulando un traspaso entre San Antonio Spurs y Toronto Raptors, los San Antonio Spurs, ya, bueno, están ahí en una situación delicada con Kawhi Leonard, con su jugador franquicia, con su estrella. Hay ahí una tensión, ¿no?, un rifirrafe, se queda, se va, que no hay conexión, que hay desconexión, que hay piques, que sí, a ver, veremos si hay, si se produce esa reunión para convencer a Kawhi Leonard de que se quede, no lo sé, la gente, el círculo íntimo de confianza del jugador, quieren que se vayan. Está forzando su traspaso para que se vaya a Los Ángeles Lakers, a New York Knicks, a Sixers, pero aquí los Toronto Raptors tienen una gran oportunidad para hacer una reconstrucción, para hacer un nuevo proyecto. Los Raptors están como Los Ángeles Clippers, ¿os acordáis de esos Clippers con Chris Paul? Blake Griffin, de Andres Jordan, ¿quién había más por ahí? También vino Josh Smith, teníamos a Paul Pierce, un proyecto que tenía grandes nombres, de hecho también vino Lance Stephenson, si no recuerdo mal, un equipo competitivo, con ganas, con grandes nombres. Lo mirabas sobre el papel y decías, este equipo puede llegar muy lejos, pero luego en playoff nada de nada, Toronto Raptors ya tiene que volver a reconstruir. Lo han probado muchas veces, que temporada regular es muy buena, sí, sí, pero en playoff esto no, 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 no termina, no termina de cocinarse bien, el fuego se apaga, el gas se va, la electricidad se va y el resultado no, no se puede, no se puede comer. Por lo tanto, tienen que hacer un buen pack y realmente tienen las piezas necesarias para ofrecer un pack potente a los San Antonio Spurs y de esta manera recibir a Kawhi Leonard. ¿A quién puedes ofrecer? Hombre, San Antonio Spurs estuvieron en el último verano muy interesados para conseguir a Kyle Lowry, querían un base All-Star, Kyle Lowry, Kyle Lowry, Kyle Lowry, y al final no lo consiguieron porque Toronto Raptors extendió su contrato, lo renovaron. Ha llegado el momento de traspasar a tu base All-Star, a uno de tus mejores jugadores de toda la historia, de la franquicia. Juntamente, no sé, puedes ofrecer a Ibaka, a Balanchunas, a Oji, a Nunouvi, que yo creo que San Antonio le va a gustar mucho a este jugador joven para creer, bueno, para formarlo, ¿no? Para irlo moldeando su gusto al gusto de Greg Popovich y de ahí puede salir algo realmente brillante, pero tienen que traspasar o a Kyle Lowry o a Demar Derbosan, algo tienen que hacer y tienen que hacer lo máximo posible para... Tienen que ser muy agresivos, no han sido agresivos en este partido, ¿no? Pues tienen que serlo en el mercado y conseguir a Kawhi Leonard. La pregunta es, ¿Kawhi Leonard está dispuesto a renovar por los Toronto Raptors? Tal vez Toronto puede perder a muchos jugadores en rondas del draft o lo que sea. Y luego que no renueve y se vaya. Aquí también en este traspaso tendría que quedar equilibrado, ¿eh? Tal vez no llegaría Kawhi Leonard solo, tendría que venir algún jugador a alguna ronda para que todo quede compensado. Más cosas, más cosas, más cosas. LeBron James, LeBron James. Ha terminado con otro gran proyecto. Yo no sé cómo catalogáis vosotros a los Raptors y de gran equipo sin anillo, de un equipo histórico que pudo ser algo más, pero nada. No lo sé, pero ha terminado ya contra estos Raptors. Ha terminado contra esos Pistons del 2007, ¿no? Que LeBron llegó a la final. Esos Pistons imparables. Contra Washington Wizards de Gilbert Arenas en los inicios ahí de LeBron James. ¿Qué duelos nos ofrecían? Contra los Chicago Bulls de Derrick Rose. De ese Rose sano que tanto nos hizo sufrir. Y que, bueno, sufrir si ibas con el equipo de LeBron, ¿eh? Pero a mí Rose, MVP, es de los pocos jugadores que me ha hecho disfrutar tanto con pocos jugadores. He disfrutado más que con Derrick Rose. También con los Celtics ya del final del Big 3. También los aniquiló con los Atlanta Hawks, los Spurs del San Antonio Este, que quedaron primero más de 60 victorias. También los aniquiló, creo que fue un 4-0. Contra los Indiana Pacers, sí, le esforzó ahí el séptimo partido de Paul George, de Roy Hieber, de David West. Lance Stephenson, nada, también terminó con ellos. Atención con este dato. Atlanta Hawks y Toronto Raptors son los dos equipos en los últimos 15 años que han terminado en la primera posición de la conferencia este que han sido barridos 4-0. Y los dos por LeBron James. Y ojo con este dato. Un dato es que todavía no, 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 no lo puedo procesar. No lo puedo entender. Y mira que lo he visto ya desde hace muchas horas. Por un lado tenemos a LeBron James y por el otro lado tenemos las estadísticas combinadas de las dos estrellas de Kyle Lowry y de Mark DeRozan. LeBron James ha notado únicamente dos puntos menos que Lowry y DeRozan juntos. LeBron James ha capturado más rebotes. LeBron James ha repartido únicamente una asistencia menos que Lowry y DeRozan juntos. Y LeBron James ha lanzado mejor, con mejores porcentajes que los dos jugadores, que los dos All-Stars. Por lo tanto, digo, Toronto Raptors ha llegado el momento de hacer algo grande. Traspasad a Lowry. Traspasad a DeRozan. Traspasad a alguien. Traspasad. No tengáis miedo. Reconstrucción. Trust the process en Canadá. Y luego, quien está creyendo también en un proceso es Enes Canter, jugador de los New York Knicks. Que veremos si sigue en New York, si no sigue. Bueno, a Enes Canter le preguntaron en un vídeo que hizo, creo que era un directo. ¿Quién es el rey de New York? ¿Quién es el rey de New York? ¿Quieres serlo tú, LeBron? ¿Quieres serlo tú? Pues te reto. Ven aquí a New York y demuéstralo. Te veré el 1 de julio. No cuando empieza el show de la agencia de agentes libres, ¿no? Del mercado. Ahí haciendo un poco de, ven LeBron, un poco de fichaje indirecta. Hombre, ha sido una buena estrategia, pero después de todo lo que ha liado con LeBron, esos piques, no creo yo que sea el mejor jugador para atraerlo. No creo que sea el mejor gancho posible. Y bueno, Cleveland Cavaliers, final de la conferencia este. Y ya están esperando rival entre Celtics y Philadelphia 76ers. Porque la serie se alarga. También acerté el pronóstico de este partido. Qué alegría, qué alegría. Hoy lo puedo decir con una gran sonrisa en mi cara. Sixers ganaron 103-92 y ponen el 3-1. Todavía siguen vivos, siguen con ganas, siguen con esperanzas. Pero en el próximo partido, en el TD Garden, los Celtics van a ganar y van a finiquitar ya la serie. Ojalá se alargue, ojalá se alargue y fuercen el séptimo partido. Pero ningún equipo ha ganado una eliminatoria cuando van perdiendo 3-0. Han ganado el primero, sí. Un partido tenían que ganar por orgullo, ¿no? Por, bueno, porque también lo merecen. Han firmado una gran temporada regular, pero la cosa se va a terminar. Un partido en el cual Boston no tuvo su mejor baloncesto, no tuvo su mejor noche. Y además hubo bastante polémica con los árbitros. Hay muchas faltas a los Celtics, unas faltas que limitaron mucho a la defensa, al equipo. Tenían que frenar un poco, no tenían que bajar el ritmo. Y eso Philadelphia lo aprovechó. Rosier apagado, desquiciado ese pico con Joel Embiid. Qué diferencia de altura, ¿eh? Yo tendría miedo si se hubiese estado en su posición. Rosier 11 puntos. Luego pararon bien al Horford. 10 puntos, 10 en rebotes. Creo que ha vibrado el móvil, no sé si se ha notado. Pero vamos a seguir. Luego Boston Celtics. 15 pérdidas. 15 pérdidas de balón. Perdieron mucho. Bueno, ahí perdieron muchos puntos, muchas posesiones. Y regalaron puntos a los Philadelphia 76ers. Bueno, por la parte de Boston, yo quiero destacar a Jason Tatum. 20 puntos. 4 rebotes. 4 asistencias. Un jugador de 20 años que el futuro es suyo. El futuro es brillante. Y luego Morris, saliendo desde el banquillo. Un jugador que tiene mucho hate, pero también mucho amor. Ayer haciendo el 3-0 en la cara de Joel Embiid. Que he hecho 3-0. 17 puntos y 5 rebotes. Entre ellos dos mantenían un poco vivas las esperanzas. Luego Shane Larkin, lesionado. Veremos si puede jugar o no. Una baja importante. Y finalmente los Celtics dejaron escapar muchos, muchos rebotes. Los Philadelphia 76ers capturaron 16 rebotes ofensivos. 16. No puedes ganar. No puedes ganar así. No puedes ganar. Y por la parte de Sixers, sí. Ben Simon, Joel Embiid. Pero, amigos míos, hay dos jugadores que se están luciendo. TJ McConnell. 19 puntos. 9 de 12 enteros de campo. 7 rebotes. 5 asistencias. Y lo da absolutamente todo. Este jugador es puro corazón y pura entrega. Me alegro por este currante, porque lo es. Luego Dario Saric, otro jugador joven. Otra pieza importante de este proceso. Que queda en un segundo plano, ¿no? Queda apartado y es normal, porque Joel Embiid y Ben Simons ocupan mucho espacio. 24 años, ¿eh? Tiene todavía 25 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias. Y sí, Ben Simons, ahí con buenos números. 19 puntos, 13 rebotes, 5 asistencias. Y Joel Embiid, 15 puntos y 13 rebotes. Unos Sixers que todavía pueden dar guerra. Que nos podrían dar una sorpresa. Podrían ganar el próximo partido en el Tidy Garden. Forzar el 3-2. A ver, ganar lo que se dice, ganar. Avanzar a la siguiente ronda. Yo te voy a decir que no. Lo veo un 90-10. 90% sí, 10% no. Pero Joel Embiid con esa camiseta. La historia está para ser retuiteada, ¿no? No sé cómo lo puso. Yo qué sé, algo puso, ¿no? Bueno, finalmente. Hoy. Jornada de hoy. A las 2. Utah Jazz contra Houston Rockets. Unos Utah Jazz que no volverán a contar con Ricky Robbio, lamentablemente. Y creo que hoy se va a terminar. Voy a hacer la predicción. Y bueno, lo siento por Utah Jazz porque me encanta. Y me encantaría que pasaran. Pero Rockets hoy ganan 4-1. Y van a la final de la Conferencia Oeste. Lo mismo que van a hacer los Golden State Warriors. Que van a ganar a las 4 y media. New Orleans Pelicans y 4-1. Se va a cumplir el guión. Warrior Rockets. Quien gane la final de la Conferencia Oeste se va a proclamar campeón de esta temporada de la NBA. Y se va a poner la corona, el anillo y todos los focos, todo el confeti, toda la atención, todos los abrazos irán, lo recibirán ellos. Bueno, cracks. Esto ha sido todo. Dale un like al vídeo. Comentadme lo que queráis del partido. De si los árbitros, de yo qué sé, de Lebrón. Si es mejor que yo. Bueno. Un abrazo para todos. Y nos vemos. Y bueno, un saludo. Ya no sé lo que digo. Es que digo cosas que me pongo un poco nervioso. Un saludo para todos. Dale un like al vídeo. Que voy a ir sacando más. Y también un saludo para Mar. Que se ha roto los ligamentos de la rodilla y ahora estará un tiempo de baja. Es normal, ¿no? Mucho ánimo. Yo repito. Hice un vídeo. El especial 100.000. Con un amigo mío. Que también se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla. La peor lesión. Pero ahí está jugando otra vez. Recuperado con una sonrisa. Por lo tanto, descansan. Bueno, rehabilitación es lo que tienes que hacer. Y aprovecha para ver mucho baloncesto. Mira mucho baloncesto. Y descubrirás cosas nuevas. Sí, no podrás jugar durante un tiempo. Pero observa, observa, observa. Y te vas nutriendo de todo esto. Tú ya verás que cuando estés bien, que lo estarás, volverás a jugar. Lo aplicarás y dirás. Madre mía, madre mía. Pero, qué mejoría que tengo. También para Cristóbal Stevens. Que es su cumpleaños. Felicidades para Lelao López. Carlos Herranz. Naucao 10. Diego Fernández. Paul. Lebrón. Ozun. Vanilson Díaz. Y Adri. 8-1-0-13. Bueno, cracks. Esto ha sido todo. Un abrazo. Y nos vemos muy pronto. Essa. Gracias por ver el video.